El capitán de Sidekicks, Bogar Moreno, aseguró que la corona en la Liga de Fútbol 7, La Presa, Zona Centro, lleva dedicatoria especial. La verdad, Mago, un excelente equipo, unos grandes jugadores, grandes amigos aparte de todo, la verdad un digno rival, pero ahora sí que nos tocaba ya ganar porque en verdad ya teníamos esa hambre, ellos también, pero desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros se logra el título tan anhelado para el equipo. La Liga crece impresionante, te diste cuenta el nivel futbolístico que hay, la verdad podemos competir en cualquier lado, no por algo el equipo está rankeado en número uno del mundo y quedaron sus campeones en selección y en clubes.